Es muy importante aquí en la ciudad de Nevada y estar participando el día de hoy aquí en Las Vegas celebrando este desfile hispano que es importante, dando apoyo a los hispanos. Bueno, aquí tenemos esta Clark Country Democratic Hispanic Caucus. Esa organización está dedicada a apoyar a los latinos en ganar leyes con importancia para la comunidad hispana. Es más que nada trabajo legislativo. Ellos trabajan para que nosotros tengamos mejores leyes, mejores leyes hispanas aquí en Estados Unidos. Y atención que aquí tenemos a la congresista Shirley Bradley. Un aplauso para la congresista que nos está saludando el día de hoy. Esas personas que están aquí enfrente son congresistas, representantes de Nevada. Mira, 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 este naranja, este es un hermoso Orange Chevy Caprice modelo 76. ¡Dani Estrada! Claro que sí, mira, los hispanos representándonos con sus carros lowriders. Se ve que sí me voy a acordar de mi casa. Sí, y yo con estas enchiladas de cualquier feria de México. Pero la chimichanga también se ve muy sabrosa. Sí, está muy sabrosa. Pero díganme, ¿quién cocina todas estas delicias? Yo, yo soy la aficionada de la cocina. Con razón el sazón tan casero. Sí, pues ojalá les guste. Pues mientras nosotros empezamos a disfrutar de estos ricos alimentos, vamos a ver más del desfile. Pues aquí tenemos a la presidenta Alicia Montoya con Latinos for Obama. Aquí tenemos la unión de labores del, por eso, bueno, Labors, los de Labors Retires Council. Es la unión 87-2. Y ellos luchan para que los trabajadores retirados tengan mejores beneficios y mejor asistencia médica. Vamos a anunciar que también se está filmando este desfile con Sam Sam Productions. Es un programa de televisión La Cápsula que se puede ver los sábados a las 6 y 30 de la mañana por el canal de Top 121. Los invitamos a participar en este programa La Cápsula. Y ellos se están grabando ahí en el desfile. Ahí estuvo Robert Lamont, en el homenaje a Celia Cruz, la guarachera del mundo, a cargo de estos pequeñines. En el homenaje a Celia Cruz. Mira, vamos a tener a estos dos jóvenes bolivianos. Dios santo, no sé qué clase de custom sea ese, pero me agrada. Ella es la reina de Bolivia. Si, como lo pudimos ver en el programa pasado, estuvieron con nosotros. Oh, ella es la reina de Bolivia. Y aquí va a representar su país durante un año entero. Oh, es, ok, es la representante de Bolivia por un año entero. Ella está diciendo hola a La Cápsula. ¡Viva Colombia! Ok, aquí lo que tenemos son Los Silleros. Así es el nombre de la asociación Los Silleros. Y es una presencia activa de la mujer en la vida colombiana. Como un homenaje a la mujer campesina, tenemos esta delegación mostrando trajes tradicionales de Colombia. ¡Arriba Perú! Mira, Robert, ahí va este carro alególico con la bandera de Perú, de Estados Unidos. Ahí saludándonos el presidente de la asociación. Y que vive el Perú. Sí, que vive el Perú. Me agrada más este traje. No sé exactamente dónde sea. Señorita Guatemala, están viéndonos para La Cápsula. Es representante por un año también, ¿no? Ah, pues sí, yo digo que sí, no sé la verdad. La delegación atrás viene adornada de manera tradicional guatemalteca, con palmas y con trajes regionales de Guatemala. Así es, el motivo de las palmas es que es el país de la eterna primavera, Guatemala. Pero mira, che, estos que vienen son la Tierra de Guachos, la Tierra de Guachos de Argentina. Ese es el grupo folclórico argentino Tierra de Gauchos. Fue formado con el propósito de preservar tradiciones argentinas y enseñar a sus hijos las raíces de su cultura, bajo la dirección de Jorgelia y Alejandro Laborda. Esta es la primera ocasión que el grupo Tierra de Gauchos participa en el desfile hispano de Argentina. Pero, ¿qué te parece, che? Mira, lo más hermoso de Brasil es el carnaval brasileño y las danzas bailadas por mujeres brasileñas. Y aquí, desafortunadamente, tenemos puro fulano, puro hombre. No hay nada que ofrecer al público esta vez. Pero bueno, esto es Don Pedro II Brasil Foundation. ¿Qué hay de ustedes? Pues yo estoy disfrutando del desfile como esta rica comida. ¿Se puede saber el secreto para que sepa tan rica? Sí, mire, pues el secreto. Le decía que primeramente tiene que tener muy buen humor y muy buen carácter para estar en la cocina. Y le sale riquísima. ¿Y es esta da? No, también se prepara. Pues todo es fresquecito, nada es enlatado y todo se prepara al momento. Ay, con razón, todo está bien rico. Gracias. ¿Qué les parece si mientras nos acabamos esta rica comida tan casera, vamos a ver el final del desfile? Saludos a todos los bellos modelos de Paraguay. No sabía nada de Paraguayas el día de hoy, pero creo que es un país que tengo que visitar. ¡Yay, bye! La política paraguaya totalmente decorada con materiales de este país. Materiales de este país, hecho a mano. Y los vestidos son muy tradicionales también, si lo puedes ver. Es de la Asociación Boricua. Así es, es el movimiento familiar. Es un programa de formación familiar. Bueno, damas y caballeros, aquí está el Boricua, la Asociación de Las Vegas. Esto es una asociación organizada por propósitos educativos, culturales y cívicos desde 1999, cumpliendo 10 años ya. Esos amigos traen mucha canela el día de hoy, vienen muy gritones. Mira esa. ¡Saca los pulmones! Gracias por saludar a la cápsula, amiga. Los amigos ecuatorianos de Las Vegas. Ese volando viene muy animoso porque viene enmascarado. A ver, que dé la cara, que dé la cara, que dé la cara. No, mira Robert, es que tiene dos caras. Si te das cuenta, esto es una representación. La semana pasada, como te digo, en el Centro Cultural nos dijeron mucha información acerca de esto y por qué traen dos caras. Si te das cuenta, adelante trae una y atrás trae otra. Lo que me gusta es cuando traen esa energía y esas ganas de salir adelante. Mira, la señora ya no está joven, pero sin embargo, o sea, te motiva. Si entiendes, trae energía, trae el negro porfis. Eso, está saludando. Mira, está bien atenta la cámara. Así es, pues no quieren perderse esta día aquí en su programa favorito. La cápsula, la cápsula, así es, transmitiendo. Ey, Reina, ¿sabías que vas a aparecer en toda Latinoamérica? Solamente la cápsula. Así es, bueno, pues aquí saludando una vez más a nuestra representante. Mi simpatía, mi simpatía. Grupo de baile folclórico Perla Tapatía. Bueno, pues estos son otros bailarines. No necesita presentación, ¿verdad? No, no, claro que sí. Nuestro último. Perla Tapatía, ¿quién está? La herradura de Las Vegas en Nevada. Hace 10 años que se estableció el grupo de charros La Herradura de Las Vegas, Nevada. Y este año se dirige por un grupo de charros. Robert, tú dime, ¿qué sientes cuando escuchas los mariachis, cuando ves a estos charros? Siento como algo adentro de mí que me estremece. Porque, mira, no importa que seas joven o no, pero cuando estás en un país diferente y escuchas tu música tradicional, te mueve el corazón. Están saludándonos, mira. En sus ponis. En sus ponis, ¿eh? Mira, eso sí es cute. Es cute. Llamasle a Dios. Adiós. Muy bien. Muy bien. Estamos con Margarita Rebollado, que fue la organizadora de este evento. Ha sido la organizadora de este evento por los últimos nueve años. Bueno, les doy las gracias a ustedes por estar aquí, a toda la comunidad hispana. Este año ha sido magnífico. Muchos países que participaron y eso nos llena de mucho orgullo. Bueno, señora Margarita, muchas gracias por invitarnos a este gran desfile y esperamos el próximo año estar aquí. Cómo no, el año que viene estaremos aquí más fuerte todavía. Eso es todo. Gracias. Continuemos en la cápsula. Nuestra diversidad, nuestra fuerza. Ese fue el lema de este bonito desfile dedicado a la mujer. ¿Qué les pareció? Pues muy bueno, lo disfruté mucho. Sí, ¿y la comida cómo les gustó? Estuvo exquisita y yo me acordé mucho de casa. Sí, yo también de México. Sí, también les quería invitar que tenemos música en vivo viernes y sábado de 6 a 10 de la noche. Y pues les invito a que vengan a pasar un rato muy agradable. Se pone muy bonito. Pues nos podría recordar a los televidentes y a mí la dirección de este bonito lugar para que vengan a disfrutar de música en vivo. Sí, estamos ubicados en 18 West Pacific en Henderson. Pues ya escucharon amigos, quieren pasar un rato agradable, disfrutar de música en vivo, pero sobre todo, saborear una rica comida tan casera como esta. Vengan aquí a su restaurante... El Mexicano. Pero ya se acabó el programa. Ay, qué lástima. Pero recuerden que tiene una cita con nosotros... La próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal... ¡Mexicanal!